Hola chavos, ¿qué tal? Bueno, esta es la siguiente parte del video, me vuelve a acompañar, dar link de Games and Midnight, suscríbanse. Ahora sí lo digo. Ahora sí, ya dijimos las 5 cosas malas de Dragon Ball Z. Ya sacamos el odio. Ya sacamos el odio, vean el anterior video para que vean. En este nos vamos a enfocar en 5 cosas buenas que hizo Dragon Ball GT. Y número 1, los intros y los outros, ¿no? Es que sí, conmigo, ¿qué eres? El intro y aparte en español, que la verdad es felicidad a la gente que hace, que traduce en español los intros, los outros. Sí, que aquí lamentablemente nomás fue un outro, porque los 4, o sea, los 4, hubo 4 en japonés y los 4 están geniales. Es más, son los outros que me gustan de Dragon Ball en general. De hecho, sí siento que para mí no los superan, pero rivalizan bien. Sí, no, 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 o sea. Son muy buenos. Muy buenos, o sea, Witsuita, que es el último, a mí me encantan. Y es bien simple, porque nada más está Goku parado y me encanta ese outro. La música, o sea, yo hubiera querido tener humor fuera de los intros, ¿verdad? Sí, es lo que me prometía el intro, que era el intro principal, era aventura y todo, era como que, güey, yo quiero eso. Y lo que era los outros, que era el sentimiento de nostalgia y todo, también quiero eso. No me dio ninguna, cabrón. No, los otros me gustaban porque era este Goku como regresando, pensando en todo lo que ha hecho. Sí, no, 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 buenísimo, buenísimo. Pero creo que hay que especificar que nos referimos solo a los intros y a otros, ¿no? El soundtrack. No, no, el soundtrack no quedaba muy bien, la verdad. Pero los intros y a otros rivalizan con muchos de los de Dragon Ball Z, en mi opinión, y para ti algunos son de los mejores. Sí, para mí son de los mejores, o sea, a mí todavía me dan sentimiento genial. Sí, el otro punto, bueno, el otro fue el 5, ¿verdad? Sí, el 5, el número 4 es el arte. El arte de GT, yo desde que lo vi anunciado nada más el arte, dije, güey, este arte está genial. Ya, ya me hemos hablado en el episodio de cuando hablamos de cómo conocimos Dragon Ball Z por primera vez. Ajá. Lo de GT fue de lo que llegó antes de que incluso se terminara, antes de que llegara con... Oh my god. Oh my god. Ajá. Entonces veías este arte como de Goku Prieto. Ajá. Yo así lo recuerdo porque decía, oye, este no debe ser Goku, debe ser tu miento. Sí, no, de hecho yo de ver las puras camisas, quería ver las puras postales, o sea, lo que hubiera de arte de GT, yo decía, güey, esa serie se ve que es el siguiente Dragon Ball. O sea, así se veía como una evolución inclusive de los anteriores diseños, o sea, voy con eso porque el arte está divino, o sea, está genial. Mi arte favorito de Dragon Ball GT, aparte del Super Saiyan 4, porque la verdad está muy chido, pero es, no sé si recuerdas la portada de Dragon Ball Real Bound, de este juego PlayStation 1, que salía Goku acá bien chido con su nuevo traje azul. Sí. Estaba increíble porque ese traje azul, para mí lo hacía ver como ya maestro. Sí, era, así que. Ajá. Y creo que sí era ese detalle, ¿no? Sí. A lo mejor sí, de hecho. Sí, 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 de hecho sí, siempre como que me acuerdo ese dato de que era ese color de los maestros o algo así. Sí, incluso con todo lo que nos quejamos, a simple vista, Trunks se veía chido, se veía como explorador. Ajá, o sea, todo, todo tenía. No, sabes también porque... Respiraba Dragon Ball por todos lados, ¿cierto? O sea, era el arte que todavía usualmente hacen los folletos en vida, ¿no? Y era así como que, güey, eso se ve... Es cierto, de hecho es como un punto, respiraba Dragon Ball, no Dragon Ball Z, Dragon Ball. Ajá. Este, porque sí creo que los diseños de Dragon Ball eran más aventureros, más equipados, más detallados. Y Dragon Ball GT tenía eso. Los fútbol, o sea, ¿verdad? Sí. En ese sentido sí. Para mí, por ejemplo, se veía muy interesante. O sea, hasta los robots cuando solían estar geniales, o sea, diseños... A mí, a mí el día de hoy todavía los robots de Dragon Ball GT se me hacen, en diseño, los mejores. Sí. Me gustan mucho porque se sienten muy Toriyama. Sí. Y muy... Quedan perfectos con este universo. Sí, es horrible, era una pena. Pero no quiero regresar a lo malo, pero es que el arte estaba genial. Sí, relato. Estaba muy, muy bueno. Todos los villanos, no importa si estuvieron chidos o chafas, el arte era perfecto. El diseño, el diseño. Perfecto. Digo, dicen que se me logra otro. Ya me dejé allá, pero X, al final de cuentas, la animación, lo que quieras. Había también uno que otro dibujillo malo de repente. Y además... Pero era muy consistente el arte bueno. No sé qué opinas, pero también admitamos, lo de Goku Super Saiyan Blue no es como que ¡guau! No. ¡Qué diseñazo! Es el número 3 de esta lista. O sea, Goku Super Saiyan 4, perdón. Era... Pues yo ya lo quería ver desde antes, ¿no? Era, güey, ¿cómo que un Super Saiyan otra vez? Penón negro, chingón, así los pinches ojos... Peludo. Peludo. Y dije, no, 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 no mames, quiero ver eso inmediatamente. Y la verdad acá, que se transformaba, así era un poquito de que... Puedo aguantar otro episodio. Puedo ver otro episodio, porque la neta, verlo en Super Saiyan 4 era la onda. O sea, moverse, estar enojado en Super Saiyan 4. Es que lo curioso es que justamente una de nuestras quejas fue que este Goku no se sentía Goku. Ajá. Pero en Super Saiyan 4 sí le quedaba. Sí. Porque era un monstruo. O sea, tenías miedo de Super Saiyan, de Goku Super Saiyan 4. Sí, sí. Porque se veía bestial de pronto. Es que fue un buenísimo concepto. O sea, que es lo que sigue que intimide más, inclusive, que cuando se desaparecen las cejas, que es muy intimidante la forma, pues, de Super Saiyan 3, es muy seria, que puede superarlo. El diseño del 4, exacto. O sea, eso lo supera. Al final, por mucho que me guste el diseño de Super Saiyan Blue, porque ahora sí me gusta, el impresionante del concurso Super Saiyan 4. Y no sé si recuerdas que, es que no me acuerdo, ¿sí lo matan durante la serie de Goku? No. En GT no, ¿verdad? Pero había una ilustración de Goku Super Saiyan 4 con alas de ángel, pero todo como peleando y como estaba... Yo la recuerdo tanto porque la tenía arriba de mi cama. Tal vez fue de Dragon Ball Life. Porque Dragon Ball Life fue todo un mega o menos. Sí era oficial, pero como dices tú, era de esas ilustraciones de folleto. Ajá. Y estaba muy chido porque yo la tenía arriba de mi cama y yo decía, este es mi santo. Y nunca vi Dragon Ball GT porque tenía ese póster antes de que saliera Dragon Ball GT. Y ya que lo sacaste, ya que lo viste. No, o sea, está muy chido. De hecho, está en ese póster, voy a buscar esa imagen. Pero bueno, el número 2 de lo bueno de Dragon Ball GT, Vegeta. Vegeta. Vegeta tuvo una evolución muy chida. A mí, la verdad, me gustaba lo del bigote. Sí, de hecho, eso parecido a lo de diseño. Sí, yo cuando vi la imagen del bigote dije, se me hace chido, o sea, no, no lo veo. Se me hace tan chido que había agarrado a su estilo. Que sí se me hace. Un Vegeta ya pacífico. Siento que sí se va a vestir así, un poco, ese, más rockeroque. Y luego también, yo siento que era como para decir, ah, pues mi papá lo tenía. Ajá, se debe de hacer, un poquito. Y el detalle, que se lo quitaron, que le dijo una hija. Exacto, todo eso. Todo bueno. Vegeta, durante todo. Y la actitud. Exacto, la personalidad. O sea, cuando está cuidando a Braque, le quita el volante al otro güey por defenderla. El que siempre era serio. Yo creo que hasta se le dio la decepción de Trunks, hasta eso estaba chido. Entonces, es muy chido porque yo siento que durante Dragon Ball Z, hasta lo de Majin Boo, Vegeta como que le faltaba personalidad Porque casi siempre era de Era enojado, o sea, estaba muy chido Pero en Dragon Ball GT Ya tenía Una familia, ya no era Ya no, soy el príncipe O sea, ya tenía intereses Y fue un avance muy bueno Es más, de hecho voy a decir una de las cosas así De mis máximas, máximas Cosas favoritas de Dragon Ball GT Y es cuando estrenan a perder los dragones A mí me fascina El penúltimo episodio de Dragon Ball GT Puede ser casi mi capítulo favorito De toda la serie, porque se me hace Genial la intensidad de la pelea Genial lo que se está viviendo Pero para mí, te lo juro Mis partes favoritas, no sé si la recuerdas Es que Vegeta regresa y le dice a Trunks Trunks, vete a Autoplaneta Y entrena Ustedes tres, no vamos a poder contra este cabrón Váyanse ustedes tres a Autoplaneta Ocultense Entrenen bien y regresan Eso es genial O sea, aparte de Vegeta No un güey que dice No, la tenemos que chingar O sea Vegeta de Dragon Ball Z no hubiera dicho eso No Él hubiera dicho Yo me lo he hecho Sí Y aquí totalmente irracional No váyanse Y les juro que si hubieran hecho una saga De estos güeyes Escondiéndose a otro planeta Entrenar Escondiéndose del dragón Último Soy feliz Soy feliz Por favor Dame eso todo el tiempo Y Pero no No lo hicieron No lo hicieron Pero tenía momentos de lucidez Y una de también de mis peleas favoritas De todo Dragon Ball GT Es cuando pelea Gohan Contra Contra Vegeta Que cuando Lo va a dominar Por primera vez Baby pues Básicamente a Vegeta Esa pelea aparte De ser genial O sea Tiene escenas que Nunca hubo en Z Sí A ver si te acuerdas De la más chida Para mí La más chida Es que agarra Gohan agarra a Vegeta De la cabeza Lo estampa Contra el pavimento Y se va corriendo Por el pavimento Sí Esa escena Está así De que güey Quien haya hecho eso Un 10 Y luego las escenas Las tomas En la acción O sea Esa es para mí La mejor pelada Tal vez de Dragon Ball GT Pero güey O sea Vegeta no falló O sea Cada que salía Vegeta Se volvía Aportaba Interesante Se volvía Así de que Ok Ok Sigan Sigan con este vato O sea Inclusive cuando aparecía Nada más de broma También estaba bien O sea La verdad Vegeta fue un Todo este episodio De cuando aparece Vegeta Por primera vez De papá Es muy bueno Sí Y También me gusta mucho Que aunque técnicamente Era Baby Está muy chido Porque si se nota Como los deseos De Vegeta A través de De él De que Nunca Nunca puede superar A Goku Entonces Como no sé Que nunca voy a poder Necesito que me ayude Mi vieja Es este tipo de detalles Porque al final Él es muy orgulloso Y se tuvo que tragar Ese orgullo Y se nota No fui fan de Bulma De GT Pero No No Definitivamente No Me gustó Bulma GT Digo Lo bueno Lo bueno 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 me gustó ¿Cómo se llama Goten? Goten sí me gustaba A pesar de que todos dicen Que era novia Caray me gustó mucho Goten De hecho Creo que Si hubieran desarrollado Sí A Tom Me hubiera gustado O sea La verdad Goten sí me gustó Gohan No les voy a decir Que me sagrada duda Bueno digo Fue la primera impresión De güey Él es más chido Y si lo quería ver Más chido a Gohan Sí Pero Inclusive yo ahorita Viendo Super Ramón Super Digo Gohan estaba chido En GT O sea Ramón Super Volvió Chido a Gohan En GT Sí De hecho Yo ya no tenía esperanzas De Gohan Desde Super Gohan No Fue lo último Que dije Bueno no En GT Estuvo chido O sea Sí estuvo chido No no Yo me refería A Z A mí el último Ramón Z Es lo que me gusta de Gohan De hecho El Todo el Gohan De Ramón Z Sí Pero es el Es Super Gohan Sí Super Gohan Está bien chido Sí Sí Pero Ya no lo pudieron Ya no lo metieron Bueno Más cosas buenas Por favor Sí No No hay mucho Ajá Sí Sí Y la última cosa buena Que es La número uno Es Baby Y los dragones Sí O sea Fueron dos cosas Muy rescatables La verdad Sí Fue lo que siempre Perseguí Ver a Baby Por primera vez En Dragon Ball GT Porque lo había visto Por diseños Y todo Y la verdad No No fue quien pensé Que iba a ser Pero Sí me gustó Me gustó Yo cuando lo vi Creí Creí que iba a ser Como un Majibu 2 Esa impresión me dio Y de alguna manera Sí puedes Ajá Pero es un enemigo Muy diferente Sí O sea Realmente en Dragon Ball Creo que no había visto Un enemigo así Que todo este show De la venganza Estratégico Si te das cuenta En realidad Baby no es fuerte Ajá No Se tiene que Tiene que conseguir A ver Dice Si no puedo tener algo Tú Ajá Es el enemigo más inteligente Porque todos los demás Enmigo que encuentran O ya estaban así O Y bueno Y tal vez pueden decir Que un poco Celsy Busco ser Igual Sí Pero La verdad Era muy El plan de venganza De Baby estaba chido Logra el objetivo Elimira la tierra Si cumple Se domina la tierra O sea Es como que Este güey está haciendo algo Está muy chido Porque yo siento Que ese nivel De tensión En Solo ser Acerca En Dragon Ball Z Durante lo de los androides Sí Porque Lo que estuvo chido De Baby Es que invadió la tierra Dominó a todos Eh Ya Prácticamente Pudieron usted haber dicho Ganó Sí Sí Ganó Ganó O sea De hecho Lo tuvieron que derrocar Porque ya él era el líder Del mundo Y Se siente esta desesperación De todos los personajes De De Los Guerreros Z Los Guerreros GT Los Guerreros GT Hasta ser Esto sería chavo Los Guerreros GT Se siente como de ¿Cómo le vamos a hacer? Y no sé por dónde O sea Cada capítulo Dices Güey ¿Cómo le van a derrotar Este cabrón? O sea Ya se volvió chango Ya se hizo Se volvió chango Eso 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 también es un acierto Dragon Ball G Regresar a los Osaru Sí Sí Claro Los Osaru Era Yo Algo que siempre me molestó De Dragon Ball Z Hasta el final Es que se olvidaron De los Osaru Y los Saiyajin Sí Ya se convirtió Sí Pues que iban explorando Una y otra No Y la dejaron Aquí la regresaron Y bueno Nada más para mencionar Los dragones Los dragones La verdad Pues toda la saga El dragón me gustó Inclusive ese sentimiento De aventura El hecho de que los castigaron Por usar manos de Dragon Ball O sea Todo lo de los dragones Me encantó Y pues mi favorito ¿No? Que son los dragones No más recuérdame No me acuerdo su origen ¿Por qué estaban en las esferas? Porque ya habían pedido muchos deseos Entonces ¿Por qué? Porque se pasaron De las dos deseos Entonces Intentaron pedir uno más Pero se volvió negro En las esferas Y salieron estos dragones Y está chido O sea Está chido Ah bueno Pero los dragones No más bien Me refiero a eso Los dragones ¿Por qué estaban en las esferas? ¿Nunca dijeron? Ah Porque representaban Pues o sea Era como Chen Long Dividido Porque sale Sale un Chen Long Raro Con cigarro O sea Está buenísimo Ese Chen Long El último dragón El ser Último Último La sereta No me acuerdo de los nombres Creo que son sus nombres Ajá Y bueno Y nada más Porque ya venimos al final Una última mención Lo que se derivó También de Dragon Ball Que está genial Que fueron las películas Los especiales Todos se trabaron Y el final El final Porque digan lo que digan El final de Dragon Ball Z Es malo Sí Sí Bueno No es mi favorito Es que yo sí creo que es mal Porque no concluye nada No sé Pero bueno Ya llegamos al límite De lo que es este video 15 minutos Me lo corté Si no Luego Hacemos más larga la plata Si les gustó Si les gustó Fíjense Y nos vemos en el siguiente video